Saludo la presencia de los corresponsales populares que están aquí, que durante muchos, muchos años han listado y han listado una batalla para comunicar lo que el pueblo está pensando. Saludamos a todos los compañeros de las editores comunitarias, de los medios comunitarios. A los canales regionales de televisión, que también nos acompañan. Y por sobre todas las cosas, saludamos la presencia de todos nosotros. Decía, comentando, cuando estábamos esperando, llena de alegría y satisfacción, que realmente hemos demostrado en el día de hoy que somos comunicadores. Porque en verdad, la convocatoria la hemos hecho casi que en cadena. ¿Verdad que sí? Y estamos aquí presentes, Tania. Te agradecemos todo el cuarto por estar aquí en el estado suyo. Bien. Voy a compartir muy brevemente dos ideas que han venido como rodando, ¿verdad?, en la mente colectiva. La primera es, cada actividad que nosotros realicemos, tenemos que transformarla en una gran escuela de aprendizaje. No podemos seguir haciendo actividades que implican tiempo, dedicación, esfuerzo material, esfuerzo espiritual y no tener resultados para avanzar hacia el socialismo. Cada encuentro nuestro tiene que ser un punto de partida para algo mejor. Las críticas sin propuestas las dejamos a la oposición, mientras críticas tienen que ser con propuestas para cambiar lo que creemos que no está avanzando correctamente. Esa debe ser la actitud de un revolucionario en esta juventud histórica que estamos viviendo. Muchas cosas nos diferencian. Gran diversidad en cuanto a qué hacer y cómo hacer nos animan cada día. ¿Cierto? Nosotros pensamos y como comunicadores más todavía. Pero lo que no puede deshacerse de vista es qué significa eso que estamos haciendo en relación a la estrategia que está planteada en la sociedad venezolana. A la directriz estratégica. ¿Cuál es la directriz estratégica que está planteada en la sociedad venezolana? El socialismo, compañeros. Lo que hagamos tiene que estar en la relación directa a preguntarnos si lo que estamos haciendo contribuye a cambiar lo que queremos cambiar o si está reproduciendo lo que queremos cambiar. Esa pregunta tiene que estar en el corazón de todos nosotros. No podemos seguir actuando a voluntad. Porque yo creo que esto es lo que hay que hacer. Tenemos que fortalecer el imaginario colectivo. Tenemos que fortalecer la conciencia colectiva. Y desde aquí hacer nuestra actividad revolucionaria. Entonces, con esa premisa, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos hoy por qué estamos aquí reunidos. Por qué se quiere formar el Frente de Comunicadores de Venezuela hacia el pueblo patriótico. ¿Qué es lo que hace que esto sea imprescindible en este momento? Bueno, el primer elemento que quiero compartir es que todos nosotros tenemos que tomar conciencia de que la estrategia imperial en este momento está basada en un principio que se llama de guerra de cuarta generación. ¿Qué significa la guerra de cuarta generación? El uso mediático para someter la mente del Estado-Nación al cual se quiere invadir. En el cual se quiere intervenir. Nosotros, como comunicadores, tenemos que tomar conciencia que la comunicación es el eje transversal, el que atraviesa todos los objetivos que se planteen en esta sociedad. No es casual que nuestro presidente, en muchísimas oportunidades, nos ha puesto en evidencia al decir que no comunicamos lo que se hace en la revolución. Muchas veces nos ha cuestionado de cómo es que casi son clandestinas las cosas maravillosas que muchos grupos de venezolanos están construyendo para este país. De manera que al externo y al interno es urgente, fíjense ustedes, cuántas personas estamos aquí. Y no están todos los que son. El gran dispositivo mediático con que cuenta la revolución es grandísimo. Y el pueblo ya demostró que ese poder mediático que tiene base material porque controla una gran cantidad de medios a nivel nacional y a nivel mundial no es lo que decide un conflicto social entre los otros. El 11, el 12 y el 13 de abril, el pueblo demostró que los medios tienen un poder limitado. ¿Limitado a qué? A la conciencia del pueblo. Experiencias tenemos de sobra, compañeros. La guerra del gimnasio es un paradigma que nosotros no podemos dejar nunca de lado. Y si no sabemos sobre ella, tenemos que investigar. Allí se demostró claramente que cuando un pueblo se decide ser libre, no hay tecnología ni medios que puedan pasar por encima de esa voluntad política. Entonces, el Frente de Comunicadores no es un frente para buscar beneficios materiales. No es un frente para estar más cerca de los que toman decisiones para que me den una editora. No es un frente para llamar a los resentidos, a los que no les prestan atención en otras instancias del gobierno y vienen al Frente de Comunicadores para que los consuelven y los atiendan. Es un frente de compromiso político estratégico. Y leo, para no estar inventando lo que el presidente Chávez hasta ahora, porque se está preparando un material de informo, se está preparando un material para darle consistencia histórica, por decirlo de alguna manera, y proyección al pueblo patriótico. Porque esto no se inventa. Esto no es el producto de mentes afiebradas, reunidas en un conciliado y dicen que esto va a ser el pueblo patriótico. No, esto se está construyendo y se está construyendo a partir de la participación de todos los venezolanos.